Las comisiones económicas avanzaron en la discusión del proyecto de presupuesto para el próximo año, en el que quedó aprobado un incremento de 955 mil millones de pesos en el sector de minas y energía, recursos con los que se financiarán los subsidios de energía y gas de los estratos 1, 2 y 3. Continuará el segundo debate en las plenarias de Cámara y Senado. Se mantiene el presupuesto en 271.9 billones de pesos. A algunos sectores como en funcionamiento habrá un recorte de 2.4 billones y en la deuda de 4.7 billones con relación al presupuesto anterior. ¿Qué nos toca de aquí al segundo debate? Velar para que no vayan a haber modificaciones y obviamente identificar las partidas individualizadas para las regiones. En lo que tiene que ver en la siguiente discusión, podamos revisar el tema del sector agropecuario. Me preocupa que en estos momentos los paneleros están quebrados, el sector caficultor está quebrado. No quedaron recursos para el Fondo Nacional de Estabilización de los Precios del Café. Tenemos el presupuesto financiado, van a venir unas enajenaciones. Le hemos insistido al ministro Carrasquilla que nos diga con detalle cómo es ese plan. No lo tenemos todavía. Entonces, para mí que soy de la oposición, apoyé muchas cosas que me parecieron positivas, pero todavía tengo muchas dudas acerca de qué viene para ese segundo debate.